¡Tenemos las botellas ya! Vamos a poner la GoPro para ver cómo entran los peces pequeños. Ahí está la GoPro, grabando todo. Pescando con botellas de plástico. ¡Hay dos, tres ya! Que grabe las evidencias la GoPro. ¡Ah! ¡Se cayó uno! Ahí están los peces que hemos atrapado. Amigos, miren. Ahí está, de cola anaranjada. ¡Tenemos las botellas ya! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un nuevo video. Vamos a atrapar a los peces guppies. A los peces pequeños. Vamos a utilizar para pescar a los peces pequeños, botella de plástico. Y aquí tengo una botella en la mano. ¡Listo! Miren, por acá hay muchos peces. Miren, les voy a mostrar bien. Muchos peces. Ahí, por la piedra. Aquí tenemos la botella. Vamos a cortar la parte del pico. Ahí, preciso. Solo se amarra en tres partes. Perfecto. Miren, así está quedando. Esta es la posición correcta de armar una trampa. Peces guppies. Miren. Esta cuerda vamos a hacer pasar por aquí. Ahí queda, sí. Vamos a armar varios. Vamos a armar cuatro botellas. Ahí. Terminamos de armar las botellas. Ya listo, miren. Una, dos, tres y cuatro botellas. Aquí está el arroz. Miren. El arroz graneado. Ahí le ponemos un poco. Suficiente. Ahora la siguiente. Arroz graneado. Arroz cocido. No es crudo, es cocinado. Ahí. Ahí está. Agujeros pequeños para que entre el agua. Así. Ahí ya está la trampa, miren. Vamos a poner las piedras. Dos piedras en cada botella. En esta parte vamos a amarrar una piedra. Una piedra. Ya está. Ahora sí, ya está listo. Miren. La trampa. Pesca con botella. Azul. Ahora sí. Vamos a poner la GoPro para ver cómo entran los peces pequeños. Mira, ahí está la cámara. Ahí está la GoPro. Grabando todo. Pescando con botellas de plástico. Las trampas para los peces pequeños. Hay dos, tres ya. Que grabe las evidencias, la GoPro. En la botella verde entró más. No sé por qué. Pero es que la botella verde le gusta más a los peces guppies. Les voy a enseñar de cerca antes de sacar. Miren. Ahí están los peces. Amigos, acá tenemos la pecera. Vamos a sacar de la botella a todos los peces que han entrado a los guppies. Les voy a mostrar detalladamente en esta pecera. Así es que antes de eso voy a llenar agua. Por aquí voy a llenar, ya. Miren. Ahí está. No sé si se nota bien ahí. Mire la pecera. Miren. Ahí tenemos la pecera. Ahora sí. Llegó la hora de la verdad. Se cayó uno. Se cayó uno. No aguantó el peso. Ya me importa. Se habrán escapado los peces. Ahí está. Pero como yo soy vivo, lo voy a rescatar. Ahí, unos cuantos. La GoPro. Miren. Miren. Ahí está. Ya vamos a sacar. Bonito. Bonito. En esta botella ha entrado uno de cola anaranjada o cola amarilla. Miren. Les voy a mostrar bien. Esta. Miren. 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 Estos de cola anaranjada. Ahí están los peces que hemos atrapado. Amigos. Miren. Ahí está. Ahí creo que pueden ver mejor. Hay muchos. Vamos a devolver. Funcionó perfectamente. Miren. Vamos a devolver así bonito. Espero que les haya gustado el video de la pesca con botella de plástico. Hemos utilizado de carnada arroz. Y funciona perfectamente. La idea es dejar dos horas. Espero que les haya gustado el video. Así es que nos vemos en el siguiente. Bye bye. Vamos a hacer un bailecito para ustedes. Ahí está trabajando la máquina. Que termine de hacer la limpieza. ¿Qué desea, amigo? Acá un seguidor. Acá estoy con un amigo, un seguidor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, 4x4. 130 caballos de fuerza. H&B. H&B. Bueno, viene el carro. ¿Quién digo, amigo? No. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí. Gracias por ver el video.